Cada que abres la llave de agua, sale un chorro de agua limpia y confiable. Agua que trae salud a tu familia y vida a tu hogar. El agua de Southern Nevada cumple o sobrepasa las regulaciones estatales y federales. La siguiente vez que estés tomando agua de la llave, recuerda que estás tomando del agua más potable de los Estados Unidos. Southern Nevada Water Authority. Ponemos nuestro corazón en cada gota que usas.